Amor Tirano Triple L Regencio de Mordor Un suspiro al viento y miro el amanecer Otra vez a tus pies porque yo no sé Vuelvo a caer Humo al aire, medicina y mi cigarro Vamos recordando lo bonito de tu amor Tirar un amor que no durará una eternidad Tu mirada lo decía y no quiero que me digas que lo nuestro se limita a lo que la gente diga Yo por día pienso como regresar a tu vida Vida mía Con mis compás me la roloa mas no poder Cervecita y unos niños pa' no recaer Cosas del aire Por las calles me la paso deambulando Ando y en mi mente yo pensando ¿Y cómo le hago? Yo sé que se me mira mal Me he de controlar Muy dole de todo pero sigo siendo hijo de un bohemio loco Sentimientos encontrados Chazados por mi sueño loco No me enojo Otros ojos algo morro Algo un poco exoteco Algo que me haga sentir mejor Corazón No me enojo No me enojo No me enojo Gracias por ver el video.